no han llegado si uno supiera es que la rama no deja ver si es que el voltea mira para allá ahí se fue el mecánico porque cuando llega la moto ahí va la primera señal con la mano en la cabeza mamá cuando él hace la señal llega la moto mira llegó la moto ¿si la vio? llegó una ¿por qué no llegaron detrás de Freddy? tenían que llegar detrás de Freddy ahí va una señal voy a quedar ahorita y vamos a señal mira aquí tiene temblar vamos a ver ya 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 ya